hola amigos y amigas de youtube cómo están en el vídeo de hoy vamos a hacer la revisión de nathan roth que yo ya les había hecho una pero no me gustó cómo quedó entonces pues la vamos a hacer otra vez solamente la vamos a hacer del muñeco del diario y todo lo demás lo vamos a hacer luego y pues bueno vamos a comenzar y bueno vean su canta tiene la piel de color gris porque es mitad zombie y mitad unicornio tiene sus labios como que muy pálidos tiene la mitad de la cara como carcomida vean y tiene sus ojitos en color azul con un destello y tiene como que unas ojeras ahí se puede ver y sus cejas no son tan pobladas su nariz es así ven está toda plana y pues está bonita su cara vamos a quitarle la gorrita yo ya lo solté pero venía con una colita de caballo y pues vean su cabello está muy bonito tiene rayitos de muchos colores y tiene su cuernito de unicornio y sus orejas su cuernito es en azul transparente y vean tiene así muchos colores y su pelo está muy bonito está largo y su camisita es con motivo de como los órganos porque pues a los zombies se les ven los órganos tiene sus costillitas tiene como que los órganos y tiene una manga roja y una azul tiene su pantalón mitad normal y mitad como que también se le ven los órganos vean y sus zapatos son así ven ahí se puede ver y tiene estoperoles y sus agujetas son muy básicos pero están muy bonitos y tienen a la calaverita de Monster High aquí y pues también tiene su colita de caballo es así déjenme enfoco está muy bonito y su gorrita es así vean tiene como que simulación de cuernitos y tiene los hoyitos para el cuerno y las orejitas tiene muchos detallitos y también es amarillo como que con brillitos y es así está muy muy bonita y pues él es de la colección de freaky fusion como creo que ya les dije y tiene articulación en la cabeza para los lados para arriba y para abajo que me gusta que esto no sé por qué tiene en los hombros en los codos y en las muñecas y de acá tiene en para sentarse en la rodilla y en el piecito porque es hombre y pues igual su cuerpo ven es como como que mitad carcomido y la otra mitad no también en sus manitas se puede notar ahí se ve y pues está muy muy bonito está muy bonito y pues sí esa es la revisión vean su carita si te gustó no olvides dejarme un gran like suscribirte para más revisiones de Monster High, Ever After High y muñecos que tú quieras y comentar pues lo que tú quieras y activar la campanita adiós